Hola amigos, ahora aquí les traigo un nuevo tutorial de cómo acelerar Windows 7, en este primero sería que le íbamos al Start Org, en la barra de buscar ponemos MS Config, le damos click, aquí al abrir nos aparece esta pequeña ventanita, en la parte de arranque le damos en opciones avanzadas, elegimos número de procesadores, elegimos los procesadores que tenemos en esta cantidad, en este modo, yo tengo dos procesadores, le doy dos, cantidad de memoria RAM, le damos a la máxima, le damos a aceptar, vamos a servicios, les recomiendo que usen los servicios y que desactiven los únicos que no serán de Microsoft, para que así el sistema inicie un poco más rápido que anteriormente, porque mientras menos programas descargue al inicio, más rápido cargará, en el inicio de Windows, podemos darle a un fabricante y darle click en desbloquear todos los que no son de Microsoft, así para acelerar un poco, un poco, yo solo dejaré los que sí necesito, como el RecreDog, Anticrash y los programas muy accesibles, ya los demás, los que no sean de Microsoft, los voy a desactivar, no desactiven los que estén en el sistema de Windows, porque les podrá dañar su computadora, así que solo desactiven los que no estén en Microsoft, dale, le damos a aplicar y aceptar, aquí les aparecerá esto, le damos a salir, a decir reiniciar, reiniciar después, nosotros nos vamos a equipo, el derecho, propiedades, en esta parte vamos a configuración del sistema, esta parte, en inicio y recuperación, le vamos a dar, si tienen click en reiniciar automáticamente y desbloqueamos, en este volcador deberán tener volcador de memoria de kernel, le ponen a volcador de memoria completa, le dan aceptar, en rendimiento, le dan configurar, le dan ajuste, dejar que, bueno le dan click en dejar que Windows se elija la configuración que se pueda para el equipo, le dan aplicar, aceptar, leo aquí en rendimiento le dan configuración, opciones avanzadas, y donde dice memoria virtual le damos cambiar, eligen cualquiera que tengan de los que están aquí, para que salgan, usaremos una unidad del disco duro para usar como memoria RAM virtual, les recomiendo que si tienen dependientes de su memoria RAM, aumenten o multipliquen la memoria virtual dependiendo, si tienen 2 GB, pueden multiplicarlo por 4, como yo, ahí tuve 4 GB, lo multiplique por 4, al igual que me dio 8192 MB, le dan establecer, le dan aceptar, aceptar, le dan aceptar, y una manera mas facil para acelerarlo es conectar a una memoria USB flash o de las normales, clic derecho, propiedades, readybox, le dan dedicar a este dispositivo de radibox, les recomiendo que sea de 4, 2 o 1 GB para que acelere el sistema, le dan aceptar, bueno, esta fue la pequeña parte de como acelerar Windows 7, para que al inicio cargue, unas recomendaciones fueron desactivar los programas, ya que al inicio como serian los programas del Messenger, Nero, y otros programas que al iniciarse dañan mucho tu sistema, bueno, los dejo con este pequeño inicio, y espero que les haya gustado el video para acelerar Windows 7, fue rápido, sencillo, y un poquito bien explicado, suscríbanse y comente, gracias, soy Ivar13, hasta luego. .